Yo creo que cuando todos somos parte de un problema que el municipio por sí solo no lo puede resolver, que son justamente complementar obras de infraestructura, cuando hay aporte y solidaridad y apoyo, bueno, podemos conseguir la maravilla de transformar barrios que generan muchos costos de mantenimiento, fundamentalmente por las grandes pendientes que hay y la erosión casi permanente en las épocas del verano, nos permite, bueno, acá en la calle Ubey, también en Hernán Suárez y otras más que se están pavimentando aquí en Bajo la Viña, y ya se han terminado, bueno, una mejora en el mantenimiento y en la calidad de vida de los vecinos, de los cuales también son promotores y actores directos. Estamos trabajando con los vecinos de Bajo la Viña ya hace un tiempo largo, en este momento nos encontramos en calle Ubey, entre un cul de saque está a mi espalda y calle La Herradura. Esta obra incluye no solo las reparaciones de los corones cunetas, sino también el pavimento. Se suman a otra obra que ya es que estamos en el barrio, zonas que tienen mucha erosión en época estival, tengamos en cuenta que aquí a 150 metros tenemos el pie del cerro, por lo tanto cuando llueve realmente las calles sufren mucho y la imposibilidad de transitar de los vecinos. Junto con esta obra, a una cuadra, estamos trabajando en la calle Hernán Suárez. En ese caso estamos trabajando con los vecinos en tres cuadras de coroncuneta y pavimento, desde Colectora hasta Las Américas, son tres cuadras, así que los vecinos se siguen sumando, siguen apostando al programa de obra mixta, y estas cuatro cuadritas de acá se suman a las 14 que ya hicimos aquí en Bajo Laviña. Así que bueno, el reconocimiento a los vecinos que apuestan por tener una mejor calidad de vida.